Jorge Barata dijo hoy lo que más o menos ya se sabía, que Odebrecht entregó 200 mil dólares al fenecido expresidente Alan García en la campaña de 2006 con intervención directa de Luis Laque Alba Castro. La interpretación inmediata del APRA es que Barata confirmó que García Pérez nunca pidió dinero a la empresa brasileña y que queda clara la solvencia moral e inocencia de su líder. El fiscal Rafael Vela de inmediato aclaró que esa es una posición política. Algo que todos se preguntaban era, ¿y Susana Villarán? La exalcaldesa de Lima está con Roche porque Barata reiteró que la constructora entregó 3 millones de dólares para su campaña del no a la revocatoria. Lo que se le viene entonces a Villarán no es nada auspicioso. Y Lourdes Flores Nano también le cayó su marmaja entre 10 y 15 mil dólares en la lit presidencial de 2006 y 200 mil en 2010 para su campaña municipal. En resumen, el círculo empieza a cerrarse porque esta mañana en Curitiba, Brasil, el ex directivo de Odebrecht confirmó aportes coimas o como se llamen a las campañas de Alan, Lourdes, Keiko, Kuczynski, Toledo, Humala y Villarán. Parece que estamos ante el comienzo del fin. Esto fue todo por hoy. Guardo el lápiz. Hasta mañana.